Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video Del cañal, en esta ocasión les traigo la revisión, mi reacción, si la explicación El resumen del capítulo 2 de Chucky, temporada 3 Si, ya vamos en el segundo episodio, el primero no estuvo muy bueno que digamos Porque estuvo lento, a pesar de que tenía que haber sido muy bueno Como para engancharte, no? Pues el segundo es más pan de lo mismo, no creas que avanza mucho O que tenga gran revelación, se están guardando lo mejor para más adelante Y al parecer el siguiente va a ser todavía mejor el capítulo Digo, este tuvo algunas cosas chidas, algunas muertes que debo decir que están padres Pero el desarrollo nos sigue sin decir nada Pues yo no sé por qué este cabrón está matando Por qué está matando gente en la Casa Blanca Podemos ir sacando teorías, pero con Chucky nunca se sabe, cabrón Pero bueno, aún así, pues si nos gusta ver la serie y nos gusta ver esto Pues ahí seguimos de huellas, evidentemente Así que pues no nos íbamos a quedar sin revisar el siguiente episodio Que sí, es el episodio 2 Son... ¿Cuántos van a ser? 8 episodios Pues me pregunta la gente que cuando estrena de manera oficial en Latinoamérica Este viernes 13 en Star Plus Ahí sale el primer episodio nada más Y creo que cada semana, cada viernes van a poner un nuevo episodio O sea, vamos dos semanas atrás de Estados Unidos Que creo que es como una regla que tienen en el contrato Pero está bien, no está tan tarde tampoco No son dos años No es como en España que llegan como seis meses después ¿No? ¿Ya pa qué, cabrón? ¿No? Pero bueno Aquí lo estamos revisando antes Este... Evidentemente tiene spoilers Así que este ya sabe De todas maneras Pues es que hay gente que lo ve Ve los resúmenes y después lo vuelve a ver Y no los culpo porque yo también hago lo mismo Así que bueno Vamos a darle Tiene spoilers Evidentemente vamos a explicar y autorizar por dónde se va esto Así que vamos a darle Iniciemos Inicia donde se quedó el capítulo anterior Ellos se dan cuenta de que Chucky está en la Casa Blanca Y cómo diablos le van a hacer para entrar a ese lugar Que es tan... Pues tan privado No cualquier persona puede entrar El personaje de Jake dice No hacen tours allí para entrar Y dice Devon sí Pero bueno Son complicados Son... Tienes que llevar un registro Y es un proceso largo de hasta dos o tres meses Dice no No es factible ¿No? Justamente Letsy Que no pierde el tiempo Rastrea inmediato madremente Al hijo del presidente Y dicen Mira este es el chavito Hijo del presidente Super cute Dice ella Que es bastante Participativo en redes sociales Y podemos entrar por allí Dice ella ¿No? Nada tonta Debo decirlo ¿No? Y le hace el Devon Ahí es bastante cute Y el Jake luego luego se pone celoso ¿No? De ah cabrón ¿Por qué dices que es cute ese pendejo? Y bueno Total Pues es la única manera O la manera más rápida De poder adentrarse a la Casa Blanca Pues por este güey Y van a usar evidentemente a Letsy ¿No? Total llega la que los está cuidando Que es la maestra ¿Se acuerdan? Y les dice Acabo de ver a Chucky en la Casa Blanca Ah Ya saben ustedes todo esto Llegó tarde a la fiesta Y la dice Sí tenemos que ir a detenerlo ¿No? Ella les dice que no le gusta la idea De que ellos quieran ir a detener a este muñeco Porque es muy peligroso Y algo les puede pasar Ellos dicen Pero tenemos que detenerlo Porque ese pinche muñeco Mató a nuestros padres Y no nos vamos a quedar de brazos cruzados Puede hacerle más daño A más personas Y la maestra les dice Bueno No se preocupen Yo voy a ir con ustedes Esta vez no están solos Yo voy a ir con ustedes Así que Pues Don't worry Y yo les voy a ayudar ¿No? Que eso es algo diferente Es algo padre Porque siempre están solos ellos ¿No? Lo cual está bien ¿No? Total Pues ya en la noche El pinche este güey Ja 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 Yo hasta también me hubiera zurrado Si me despierto Y voy a Chucky a mi lado Sentada Ja 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 Se saca un pedote Y el hermanito le dice Es que no podía más dormir Yo y Joseph Ah mira tú ¿No? Y ya se pone a hablar con el hermanito Y le dice Que se extraña A Teddy Por lo que le pasó Dice Sí Pero Dices ya sabes que Pues en esta vida Vamos a tener pérdidas Y En este En este Todo el tiempo que estemos aquí Vamos a estar perdiendo seres queridos Así que Tienes que hacerte esta idea Le dice él Y va a ver como pasó con Joseph Le dice ¿No? Que ahora sabemos que es el hermanito Era el hermano de él que murió Y entonces Le dice Pero Joseph está aquí ¿No? Es el muñeco Y él le dice Ah Pues Quiere razonar con un niño Que todavía está muy niño Y este pinche mono Le dice que él es Joseph ¿No? Y si se lo cree El Este El hermano mayor No lo entiende Porque no sabe que el pinche mono Si habla cabrón Pero Entonces Ah sí Sí Claro Abrázalo ¿No? Y luego me gusta que lo abraza Y el pinche Chucky mueve los ojos Que esto es una característica De ¿A poco no se parece a Chucky De Chucky 2? ¿No? De Quiero ser A poco no se parece Está idéntico cuando mueve los ojos Me recuerda mucho a Chucky 2 Total Y así lo abraza con más agua Que de ganas Y le dice Ya duérmete Pues Ya se duermen Y Chucky vuelve a mover los ojitos Para ver al niño ¿No? Si pinche Chucky es un cabrón ¿No? Y ahí inicia el episodio Ahora con ojitos Porque como Chucky mueve los ojitos Muchos ojitos diferentes Para llamar el logo de Chucky Está padre Digo está padre Total Ya el otro día Le dice Están desayunando Y le dicen A ver ¿Qué quieres tú y Joseph Para desayunar? ¿Unos pancakes? Le dicen No Quiero Joseph quiere ¿Qué? Costillas ¿Cómo costillas? No Se desayunan pancakes No quieren malditos pancakes Dice Fucking pancakes Dice ¿Qué estás diciendo Esas malas palabras Ese let's y conozos aquí Que no sé qué tanto Ay sí Pero es que yo no lo dije Lo dijo él Esto es Como lo que pasaba En las primeras películas De Chucky ¿No? Donde no le creían al niño Que el mono les decía las cosas ¿No? Es como Es como Una práctica Una esencia Particular De la franquicia ¿No? Total Creen que el niño Está inventando las cosas Pero bueno El niño no tiene la culpa Total Le dice Al papá Oye Otra vez Chucky Quiere ir a la oficina Oval contigo Y él No Ya no Que se vaya a la escuela Contigo Yo ya no quiero Estarlo llevando El niño se pone triste Y al final El papá termina El papá Sí El presidente Termina aceptando Llevarse el pinche mono Otra vez A la oficina Oval Donde pasaron Cosas terribles Y se lo lleva ¿No? Chingoncísima la traba El niño es buen actor Debo decirlo Y lo sigo diciendo Y me encanta Que le hace Debo un sagua Si yo quiero ir también A la oficina Oval Como imitando La voz de Chucky ¿No? Y el niño dice Ay así no habla Ese chiste es todo Bueno Así no es su voz Le dice ¿No? Pero bueno Ya en la oficina Contrataron un güey Típico Que se encarga De este tipo De situaciones Para que no salgan Estos problemas A la luz Es como Si es como ¿Cómo se le llama Este tipo de güeyes Que se dedican A esto? Que saben Cómo encubrir Todos los detalles Escabrosos De determinadas cosas Para que no salgan A la luz No me acuerdo Cómo se les llama Pero bueno Lo contratan A este cabrón Para que se encargue De todos los sucesos Que están pasando En la Casa Blanca Que son muy sospechosos Y que él encuentre Que es lo que está pasando Porque está muy sospechoso ¿No? Y ya lo llegan Pero se comporta raro Le quiere dar un café Y es La esposa Y dice No, yo no tomo Más que lo que yo traigo ¿No? Propio Solamente lo que yo traigo Está raro Y Ya les dice Que sí Que tienen que solucionar Esto porque está Muy raro Podrían estar siendo Atacados de cierta manera Sin que ellos Estén totalmente Conscientes ¿No? De repente Ve el mono ahí Y dice ¿Ese mono ¿Qué hace ahí? Y le hace Bueno Es que es el muñeco De nuestro hijo Y lo está usando Como de manera terapéutica Para salir De su situación En la que él está Y se llama Joseph Y dice Se llama Joseph Como su hijo Que falleció Sí, sí, sí Bueno No está usando el niño Como para superar Esa situación De haber perdido a su hermano O eso es lo que ellos sienten Que está pasando Aunque sabemos Que es el pinche Un choque asesino Total Llega la La Si es la Secretaria Y le trae el correo Y le dice Oye No encuentro Mi abre cartas Que ese Me lo regalaron No sé qué Es un chiste De presidentes No sé quién Lo regaló Y no sé qué tanto Y hace una broma De Barack Obama Y mamada Así Y le dice No, no lo encuentro ¿Sabes dónde está? No, no sé Pero lo voy a buscar Señor Ok, perfecto Total Ya está La Letzi Y estos güeyes Están preparando el speech De lo que va a decir Y le dicen a Letzi ¿Qué tal si eres un poco más En este lado compasiva? Intentas llegar a él No por el lado De que tú eres una chica Sexosona Sabrosona Sino por un lado del corazón Por lo que él perdió a su hermano Y tú puedes usar ese mismo lado Y la Letzi Ok, perfecto Sí, sí, puede hacerlo Y hace una súper mega actuación Llorando Pidiéndole a este güey Que le ayude a encontrar A su hermanita Que de hecho Sí la está buscando Pero le hace una súper actuación Para que como convencerlo ¿No? Total detective Va y busca Y encuentra pisadas En el cuarto del niño Y se da cuenta Que no son los pies del niño Sino que son del muñeco Le parece sospechoso Y toma fotos Y él al parecer Ya está al tanto De que posiblemente El muñeco Tenga vida ¡Chingoncísima! Sería curioso Porque los detectives No suelen creer en esto Pero veremos Total, el güey este Cae en la trampa Y sí Ve el video de Letzi Inmediata madremente Se engancha Y le manda un mensaje Letzi Dice Ya cayó en la trampa Y le hacen los güeyes No la vayas a arruinar Y Letzi le dice ¿Qué creen que soy novata? Déjenmelo a mí Yo lo voy a convencer Inmediata madremente Lo convence Que se quieren conocer en persona Que quiere verlo a él Ella y sus amigos Y que le diga dónde El güey le dice Que en tal café Mañana a las 3 de la tarde Y bueno Ya están de acuerdo Total en la noche Ya se va el presidente Le entrega su correo Le dice que se encontró El abre cartas Le dice que no Ya se va el presidente Y ella le da por Ir a investigar A buscar este abre cartas Y se encuentra con el muñeco Cuando ya lo carga Aquí viene lo que ya veíamos Que iba a venir Pinche Chucky Se despierta Cabrón Que se ve increíble Debo decirlo aquí Y me le corta el cuello De una manera magistral Mortal Kombat Igualito Queda corto Le corta la cabeza A la mitad Y se le envoltea Debo decir que muy bueno El efecto Muy violento Muy bien hecho Muy realista Debo decirlo Que me pareció increíble La verdad No lo puedo mostrar Porque está en YouTube Se vuelve loco Pero sí Me encanta que Chucky Camina y le dice Me estás viendo de cabeza Aunque yo estoy de pie ¿Verdad? Le dice Chucky Está increíble eso De decir Me ves de cabeza Y estoy de pie ¿Verdad? Porque ya la cabeza Ya se le volteó Y salen cholos de sangre Está pasadísimo Muy bien hecho Muy bien hecho El efecto El cadáver Y todo Muy increíble La verdad Y Chucky dice Ya van dos Faltan cuatro ¿A qué se refiere? ¿Quiere matar a todos? ¿A toda la familia? ¿A todos los de la Casa Blanca? ¿Por qué cabrón? Dice Aunque no sé Quién está contando Dice No sé qué se refiera No sé qué estás esperando Chucky Pero estás loco cabrón Y bueno Llega el detective Entra a la oficina Creo que él ya sabe Que es Chucky Supongo Y Ve el cadáver Y evidentemente Se asusta Y no quiere que nadie más lo vea Están platicando La esposa Y el presidente Que sí Que la chingada Que está preocupado todavía Por la familia De su amigo Teddy El que murió Y recibe un mensaje La esposa Y le dice Este venga Se dice Soy Price Venga porque A la oficina Val porque Tengo que mostrarle algo Pero no le diga a su marido Nada Ya llega y ve el cadáver Y dice Qué chingados pasó ¿Sabe qué? Aquí hay un asesino Y el cabrón asesino Sabe que está aquí Y puede matar a quien quiera Y lo vamos a encubrir Entonces Está muy cabrón Hay que disimular No tenemos que decirle a nadie No le diga a su marido No le diga a nadie Hasta que podamos comprobar Quién es el culpable De esto Pero está cabrón Está cabrón a la situación Entonces Intenta entrar El otro güey Que es también colaborador Del presidente Y ella lo impide Y le hace que eso Está aquí tan tarde No pues vengo por el muñeco De mi hijo Y la chingada No se preocupe Que no se quede tanto Y no deja que entre Para que no vea el cadáver Entonces Este güey Como es un experto limpiador Pues mete en el cadáver A una antigüedad Y le dice Espero No haya sido Una antigüedad Muy costosa Le dice Pero sí son costosas Es una referencia Que todos los muebles Que están en la Casa Blanca En la vida real Son costosísimos Porque son Súper viejos Total Pues ya el otro día Llega el presidente Y le dice No me contesta La secretaria Fulanita de tal No me molesta Que usted esté tomando su lugar No es por eso Pero me parece raro Que no me conteste Dice Está raro Total El otro güey Ya va a la reunión Del café Si eran del café Exclusivamente para él Y llega Let's Y llegan los compas Y la maestra Les dice Les da dinerito Y le dice Cuídense Ya saben que estamos En tal Cualquier cosa que pase Estamos en el hotel En tal cuarto Ahí los veo Y cualquier cosa Ustedes me dicen Que pasa Ya se juntan Con este güey Luego luego Va y abraza a Let's Y pendejo no es No tienen mucha química Que digamos Pero con la Let's Y que es bien Bien abusada Cabrón No Ya luego luego Ahí contacta Y hasta lo toca Y todo Para que sienta Confianza Y logra convencerlo De que los invita A la Casa Blanca Que es lo que Ella estaba buscando Había Antemente El güey Cae en la trampa Porque es un pendejo Es solitario Pues sí Total Ya en la noche Esta mujer Está intentando Que él se relaje No sabe todavía Qué pasó Con la Con la secretaria Que se perdió Dice que si va Y visita a la familia Y la esposa Le dice que no Que no haga nada De eso Que espere unas semanas Hasta que se sepa Que fue lo que realmente pasó Y lo intenta convencer Pero pues es un Pues es un presidente Cabrón No descansa No verme Quiere ir a la oficina Y no logra convencerlo De que ya no está en la oficina Y ella se preocupa ¿No? Porque sabe que hay un asesino suelto Total El Devon Y el Jake Quieren echar palenque Cabrón Andan urgidos No pues imagínate Esa edad ¿No? Imagínate esa edad Donde cualquier cosita Es como si prendieran El No se prende el boiler Pero en segundos Cabrón Y entonces Ya muy prendidos Y que sí Y que no Y que tú me la das Y de repente Que llegan La Letsy La maestra La mamá adoptiva Y los ve a punto De echarse el palenque Y Dios santo Ja, 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 ja Entonces Letsy ¿Qué tal si nos vamos A dar una caminata? No ¿Qué estaban haciendo? Ja, 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 ja Pues que están en la edad Y pues ahí están En la edad De la Calentation Cabrón Total Y ellos ya los sacaron Ahí vistiéndonos en chinga Y todo Pues qué pinche pena ¿No? En fin El güey este El hijo mayor Le pide a la mamá Que si pueden venir Unos amigos A la Casa Blanca Le dice que no No es tan fácil No puede venir cualquiera Y no sé qué tanto Ella Le pide por favor Que sí Que no sé qué tanto Y le dice la mamá Bueno, déjame ver Tengo que hablar primero Con su Con su Con la mamá adoptiva La madrastra Que los tiene ellos Para ver cómo es Y todo Y ya sabiendo yo Si, si Ya te digo Cabrón Pero posiblemente sí El güey ya le agradece mucho Porque bueno Se siente solitario Y no tiene muchos amigos Lo cual es cierto Total La Esa es la parte más chistosa Del capítulo La madrastra Les dice A ver Vamos a hablar ciertos puntos En favor de ustedes Para que puedan tener relaciones Sin peligro A ver Nos vamos a brincar La parte del embarazo Eso no puede pasar Sí, no se preocupen A ver Vamos a hablar de la Penetration Y de ellos No, no, no No nos diga nada De la penetration Si es que miren Es muy importante Que pues Si, si, si Si ustedes se la meten Y los güeyes Empiezan a reír Yo creo que esas fueron Risas naturales Porque cuando le dice Penetration Estuvo muy chistoso No se preocupe Ya saben Ya vamos Y tienen que decidir Quien va a ser El que El que da Y el que recibe Y el otro Y le dice No, no se preocupe Ya sabemos Y el otro Le dice Como que ya sabemos Estuvo muy bueno Y es que esto Les voy a decir la verdad Estos temas Nunca se manejan En las series de televisión Todos siempre son Hombre y mujer Pero rara vez Se maneja hombre y hombre Entonces es muy chistoso Que una serie Con Chucky Y un terror Maneja un tema así ¿No? Está súper cura Pero me encanta Que ellos también Están bien apenados Y que al final Ella les dice No se preocupen Yo Tienen todo el apoyo De mi parte Cualquier duda Cualquier cosa que tengan Pueden confiarme Lo que yo creo que es algo Que muchos de los chicos Que estuvieran En unas situaciones Como esa Les gustaría Que también les pasara Que no sean juzgados De manera negativa Porque no deberían No tiene nada malo Entonces Eso es algo positivo Por lo menos De esta serie Debo decirlo Pero bueno Total Empiezan a construir Porque ya saben Que están invitados Empiezan a construir Sus ¿Cómo se les llama? Sus disfraces Pero que estos Puedan tener ciertos Accesorios Que puedan utilizar Como arma Porque si van a entrar A enfrentar a Chucky No pueden ir desarmados No pueden pasar armas En la Casa Blanca Pero pueden pasarlas Como accesorios De sus vestuarios ¿No? De sus disfraces Total Va la mamá Mamá madrastra La maestra A la Casa Blanca A la plática Con la esposa Del presidente Y justamente Se ve que Chucky La está espiando ¿No? Chingosísima la trama Y entonces ya platican Y les dice que los niños Son muy buenos Que han sido muy Que han avanzado Muy bien A pesar de la situación Tan terrible Por la que han pasado Lo cual tiene razón Y ya habla con ella Y todo Y justamente ella recibe Una llamada Que la preocupa Y se va Va y habla con este viejo Y este güey le dice Que efectivamente Queda claro Que hay un asesino En ese lugar Y que tienen que hacer Algo para detenerlo Porque es un desmadre ¿No? Entonces ella está Muy preocupada Al respecto ¿No? Justamente en ese momento Esta mujer se levanta Y se sienta Detrás de la bandera Se quita los lentes Y yo empiezo a ver Que se empieza a mover La bandera Y dije Chingas Ya vale haber atacado Se mueve la bandera Y de repente Es un zoom Que esto es una Esto es una ¿Cómo se le llama Este tipo de escena? Ay no me acuerdo Cómo se le llama Pero es un estilo clásico Que se usaba también En películas italianas Donde eso es un zoom Justamente antes Del suceso grande Y justamente eso pasa Hacen el zoom En su rostro Y justamente En ese momento La atacan ¿No? Y la ataca Chucky Y la empieza a ahogar A asfixiar Con la famosa Bandera ¿No? El choque aquí Se ve increíble Se nota que este muñeco Lo construyeron Específicamente Para esta escena Porque Se flexiona Y su rostro Está muy cabrón Muy chingón Se ve increíble La verdad Cuando lo está Mira se ve Estaba dentro del muñeco Lo está ahorcando Y la boca abierta Está increíble Las tomas también Estuvieron muy buenas Debo decirlo La expresión facial Está chida Y pues la horca Y la mata En la misma Casa blanca ¿No? Entonces Reciben una llamada Y es el pinche Chucky Y les dice Acabo de hacer Dejarles otro regalito Y ya van y ven Y madre santicia Pues ahora sí Queda más que claro Que hay un asesino Y no saben qué hacer ¿Cómo lo van a hacer? Me parece raro Y estúpido Porque debería haber cámaras Pero bueno Fijamos Como que no es cierto Chucky se fue Por el Este Por la coladera Como Penny Este Por los ductos ¿No? Se ve muy perrón Ahí debo decirlo Y este güey Le dice Mire si usted cree Que no puedo solucionar esto Mire aquí están Otras cosas Que hemos encubierto De su marido Que andaba de noviazgo Con una güera Pirueta y la chingada Y la maestra La esposa le dice Miren eso ya pasó Desde antes No fue para más Si usted cree Que nos puede criticar Y todo eso Yo ya lo arreglé Con mi marido Hace mucho No hay problema Y no Usted no tiene por qué Estarse metiendo En decisiones de nosotros ¿No? Le dice esto Y está sospechoso aquí Este güey tiene Guarda algo Que no sabemos Que es O eso parece ¿No? Total Este güey le aconseja De que bueno Que esto no salga a la luz Porque ella quería Hablar a la policía Y le dice Es lo peor que puede pasar ¿No? Total Este presidente Está en la noche Llenando papeles ahí Y de repente Suena la puerta Dije Madre santa También este cabrón Se abre la puerta Va y ve Y ahí nos quedamos Porque no sé Que encuentre cabrón Chingoncísima la trama De repente No llega la mamá La mamá ya está Estando en el hotel Y Les llaman Del mismo teléfono De ella Y al responder ¿Quién creen que era? Cabrón Pinche choque Y que se ve increíble Cabrón Debo así Se ve muy perrón Y le dice Hola soy yo cabrones Y quien creen Y quien creen Que se acaba Era el infierno Dice Estos ya llorando Otra vez son huérfanos Pinche choque Hijo de su rechingada Madre Otra vez Los dejó huérfanos Les mató La única persona Que los estaba ayudando Que terrible Pinche choque Hijo de su pinche madre Que también lo hizo con Andy Bueno A la mamá de Andy Ella andaba Pero casi casi Pues andale pues Que Chucky le dice Y bueno Y ustedes van a hacer Lo siguiente Pinche choque Cabrón La risa mía De Chucky Y estos güeyes Nomás se quedan así Como llorando Por lo que le está diciendo Chucky Chucky se ve increíble En esta toma Debo decir Lo que se ve Perrón cabrón Y ahí se acaba El episodio Chingoncísima La trama Güey Pinche choque Hijo de su rechingada Estuvo mejor este capítulo Que el anterior Definitivamente Las muertes Bueno Por lo menos Una estuvo muy visual La otra estuvo No está mal Por la expresión de Chucky Pero bueno Está padre Quiere decir que Tiene labrecartas Desde siempre Y el chiste De que dice Ah tú me ves al revés Aunque estoy de pie normal Dice Lamentable Lo de la muerte De la mamá De la mamá maestra Híjole Qué mal Apenas nos estaba ayudando Y pinche choque Hijo de su madre Cabrón La junta Con el güey este Estuvo medio De pena ajena Pero bueno Este Lograron su cometido Que es ser invitados A la Casa Blanca Y eso es lo que va a pasar En el siguiente capítulo Supongo Y bueno La muerte de esta mujer Que en la Casa Blanca Por la asfixia El Chucky se ve Y ven la toma Se ve increíble El Chucky Si se ve muy chingón Y bueno Pues qué mal Que la haya matado Pinche Chucky No respeta ni a su pinche No respeta a nadie Triste Triste que hayan eliminado Al personaje Pero bueno Así siempre es Chucky Este güey Mata a todo mundo Y bueno Ellos ya una vez Se quedan huérfanos No sé qué va a pasar Y en el avance Del siguiente episodio Pinta para ser el mejor Porque es el que continúa Ya la trama O los acontecimientos De los otros personajes Que no han salido Hasta ahorita Se ve Andy Güey Que Chucky lo ataca Y se ve la mocosa Y se ve Jennifer Tilly Es decir Tiffany Va a estar muy bueno Yo creo que el siguiente episodio Podría ser el mejor Por lo menos A nivel de historia Canónica de Chucky Eso sí debo decirlo Pero bueno Pues aquí termina este video Me gustaría saber Su opinión al respecto Lo he comentado aquí Díganme qué opinan Sobre este episodio Les gustó Este Creo que estuvo mejor Que el anterior Definitivo Y se está poniendo mejor El siguiente parece Parece indicar Que va a ser el mejor Porque Va a tener mucha historia De los otros personajes Y desde ya nos dejaron Unas escenas Que dices tú No chingues cabrón Si Chucky va a matar a Andy No me vuelvo loco cabrón Pareciera que eso va a pasar No mames cabrón A ver qué pasa Sin duda no me pierdo El siguiente Eso sí Y ese estuvo Pues estuvo mejor Debo decir que si a usted No le gustó tanto el anterior Este estuvo mucho mejor Entonces Díganme su opinión Al respecto a esto La serie va agarrando vuelo Pues siempre es así ¿No? Empiezan medio flojas Y van agarrando vuelo Díganme su opinión Ya sabe Aquí en los respectivos Comentarios Si no se han suscrito Pues el pinche Chucky Se les da parece De noche Por debajo de la cama Hijo de la chinga Y les vamos a jalar las patas Mejor suscríbanse Activa la campanita Para que les lleguen Los avisos De los contenidos Que subimos a este canal Hay videos todos los días De distintas cosas Como este chingoncísimo Y decir Multinformativo No reseñita Hay videos Multinformativos De noticias rápidas Shorts De todo un poco Reseñitas Como en este caso En la mañana Talla noche Para que tenga su campana activada Si YouTube no te avisa Igualmente acercan al cuando pueda Para que no se pierda De las cosas nuevas Gracias por darle like Y gracias por compartir este video Si a usted le gustó Denos un like Compártelo con los compas Con los primos Con los vecinos Con todos sus grupos Con todas sus redes Para que más gente Conozca contenido Y se suman a este canal Recuerde seguirme En todas las redes sociales Que es Facebook Twitter, Instagram Twitch y TikTok Como Critics Officer Critics Sick Van a encontrar noticias Trae de regalitos Regalos de paz Para premios anticipadas Y muchas cosas más También síganme En el canal de Whatsapp De Criticsite Pueden encontrar el link En la descripción De este video También me falta agradecerle A todos los que apoyan Siempre a este canal Para que siga adelante Y que siga existiendo Los que hacen sus donaciones Se nos envío Los que nos apoyan En Patreon Nos apoyan en PayPal Los que nos apoyan Siendo miembros del canal Los que nos dan sus donaciones Como comentario en SuperTimes O nos compran Algún producto Del canal Que vendemos En el Tiennes Virtual Que es los domingos A las 11 de la noche Ahí tenemos muchos productos Para que usted suma A su colección Sabe que todos estos apoyos Nos ayudan A que podamos seguir adelante Con este canal Tails no puede hablar Pero porque sigo ronco Así que Próximamente sigue hablando Total Tenemos las playeritas Los puede pedir A ventascritica ArrobaGmail.com O se puede hacer Miembros del canal aquí Para aparecer aquí al final En todos los videos Desde 19 pesitos señores A ganación de 49 pesos Hay ganación de 200 Una de 499 Y hay unos niveles Ya más altos Para los más fans Si usted quiere apoyar En cualquier nivel Va a aparecer aquí Tienen videos exclusivos Tienen cines Tienen emoticons especiales Y ya saben que los envíos El nombre está acá en verde Que más fácil que yo los lea Los salude y todo Los envíos son de manera Random en la semana Y los domingos Ya les dije A las 11 de la noche En el Tiangues Virtual Si usted quiere ayudar Al canal Pero usted no tiene Un peso Ni un varo Ni nada Bueno no importa Puede ver los videos completos Sus leyes compartidos Son importantes Nunca lo descarga ilegal Que eso no nos ayude Nos perjudica Este canal Viene de las vistas Y los señores anunciantes O los patrocinadores De ahí viene todo el vieje Todo el presupuesto Todo el money Toda la dana Toda la feria Todo el video Todo el valor Toda la plata Para hacer videos Todos los días Así que véanos siempre De la manera oficial Desde la página de YouTube Desde tu compu Tu laptop O si no Desde la aplicación De tu teléfono Tableta O tu consola de videojuegos Donde nos vea oficial Y el estén Los anunciantes Siempre nos va a ayudar Porque de esa manera Podemos sacar el presupuesto Para hacer más videos Así que Pues muchas gracias A ver su opinión Sobre este episodio Y nos vemos Hasta la próxima Entrega ¡Suscríbete!